¿Qué pasa con el presidente de la cadena? Yo creo que las cadenas son cuando existe una razón para que el presidente se comunique con el país en un estado de conmoción, algo que haya pasado como lo que pasó en Vargas que esperemos que nunca más ocurra, un terremoto, una cosa que obliga a hacer una presentación que tiene que ser muy corta, pero lo que ha hecho el presidente es que en cadena cuando le da la gana va a hacer una campaña política para ofender, para dividir al país. Entonces eso hay que reglamentarlo y cuidado y no suprimirlo, pero además tenemos que resolver el problema de la propaganda oficial porque no son mensajes institucionales, es una propaganda abusiva en la cual también se juega al descrédito de quienes pensamos distinto, a la criminalización de la oposición, a la búsqueda de la división en el país. Cuando una propaganda oficial deben ser mensajes institucionales ¿para qué? Para promover los valores ciudadanos, para promover los valores de la venezolanidad, para promover el orgullo de la patria, para promover a nuestro país, para promover que las comunidades puedan organizarse para mejorar su calidad de vida. Así que esto también nos puede seguir ocurriendo. Y en tercer lugar, lo que pasa con los medios públicos. Los medios públicos son del Estado, son de todos los venezolanos, no son del gobierno. Este gobierno ha confundido Estado con gobierno y ha confundido gobierno con partido. Entonces resulta que BTV y todos los canales que tienen que ver con el espectro público son canales en los que viven ofendiendo a quienes pensamos distinto, también viven promoviendo la división. Y por cierto, hay una organización de derechos humanos vinculados a la ONU que ha hecho un estudio de estos medios estadales y nos han dicho además que el contenido de BTV, oigan esto que estoy diciendo, se parece mucho al contenido de los medios oficiales en Ruanda antes de que empezara la guerra civil. Entonces la promoción del odio tiene que acabarse en Venezuela. Es profundamente grave, que gracias a Dios ya nadie está viendo el Canal 8, pero es profundamente grave que cuando tú prendas ese televisor, lo que tienes es un mensaje de odio que trae como consecuencia la violencia que sucede. ¿Tú no ves el Canal 8? No, no, yo no veo el Canal 8. ¿Ni siquiera el caso? No, 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 dale, por favor. Ese programa terminó siendo una especie de chepa candela de la política que no tiene ningún sentido verlo. Primero, uno tiene cosas mucho más importantes que hacer y en segundo lugar, gracias a Dios nadie lo ve. Pero en todo caso, lo que sí te digo es que ese tipo de mensajes que en esos programas difunden son los que generan la violencia que vivimos hoy. Que por cierto, quiero advertir, mientras estábamos en comerciales voy leyendo, lo de hoy no fue simple violencia, fue robo, atraco. Le robaron los relojes, le robaron los teléfonos a los diputados. Es una cosa vergonzosa, pero además es vergonzoso porque tú ves a los diputados, diputados del oficialismo. No todos, hay algunos que no están de acuerdo con lo que están pasando, que te dicen en secreto que esto no puede continuar, pero ves a los principales saludando a esta gente, reuniéndose con esta gente, felicitándolos cuando nos gritan en la entrada a la Asamblea Nacional. A delincuentes que roban, o sea, eso no puede seguir ocurriendo. Cuando yo hablaba hoy en la Asamblea Nacional, Vladimir, teníamos alguna gente de los colectivos montados en la tribuna, mirándome fijamente como en tono amenazante. Porque ayer me decían en la Asamblea, cuidado con denunciar lo del Distrito Capital, porque esos sí son los mandamás en la violencia en Caracas. Yo tengo una responsabilidad con el país, que es decir lo que está pasando. Y por eso estamos luchando por la aprobación de estas dos leyes, que van a ser muy útiles para que los venezolanos recobremos nuestra libertad de expresión. ¿Qué pasó con el plan Guanipa? ¿Qué pasó con la dolarización del salario? Varias cosas. Lanzamos por Facebook y por redes sociales una consulta pública sobre el tema de la ley. Hay un proyecto de ley que ya ha empezado a ser discutido con economistas y que buscan, como dije desde el principio, en mi propuesta, que la gente pueda recibir un salario que tenga un equivalente a un monto en dólares. Es decir, en bolívares, pero con un referente en dólares para garantizar que el salario no se devalúe. Y que si devalúan la moneda, no se devalúe el ingreso de los trabajadores. En ese sentido, estamos ahorita buscando, a través de todos los estudios financieros, cuál es el monto que pudiera soportar el Estado venezolano para garantizar que el salario no sea aumentado por el 10%. ¿Y las empresas? ¿Y las empresas particulares? Bueno, claro, el Estado y las empresas particulares. Porque lo que tú no puedes tener es un país donde la inflación es del 400, se espera el 700% este año, y a ti te digan que te aumentan el salario en un 30% durante el año. Eso es un sueldo. ¿Hay condiciones como para que las empresas asuman ese compromiso? Bueno, yo creo que es un debate que tenemos que empezar a dar. Y el propio Estado. Es un debate que tenemos que empezar a dar y que además tiene que ser consecuencia de un nuevo modelo económico. Y ahí va la segunda propuesta nuestra, que es la ley de producción nacional, que se está discutiendo ahorita en la Asamblea Nacional, que fue aprobada en primera discusión, y que puede ayudar muchísimo a revitalizar la producción nacional para que existan los fondos suficientes para dignificar el salario de los trabajadores, que para mí es muy importante. A mí no me importa que me llamen populista por esto, pero lo que no puede ser es lo que yo veo en los barrios, que es que la gente pasa 30 días trabajando y cuando va a comprar un kilo de carne le cuesta 5.500 bolívares, que es más del 30% de su salario. Y si quieren comprar leche o quieren comprar queso, sencillamente no pueden. Y nuestros niños hoy se están alimentando sin proteínas en un país donde tanta plata ha entrado. Dignificar el salario de los trabajadores es una obligación de los que estamos en la Asamblea Nacional. Aquí dice Noel Partidas, por el delito de falsificar firmas, el CNE debería anular la solicitud de referendo. Bueno, imagínate tú, eso es un planteamiento absolutamente ridículo cuando el mismo CNE ha puesto, el CNE se puso su propio, este, ¿cómo se dice eso? Harakiri, que es la huella. Déjenos poner la huella, va a ir todo el mundo a hacerlo. Cuidado cuando llamemos al 20%, eso es lo que no quieren. ¿Tú sabes qué puede terminar pasando con ese 20%? Que no sea 20% el que vaya a pedir revocatorio, sino que sea 50, 60% y que Nicolás Maduro reciba, con la huella dactilar de cada venezolano, tantos millones de votos, que el referéndum no haya tenido falta de hacerlo, porque lo revoquemos solamente con la solicitud. Cuidado, no sigan jugando con la paciencia los venezolanos. BPM, ¿cómo es eso que Jorge Rodríguez es quien revisa la firma? Responda, porfa, nunca me tome en cuenta, me dice a mí, aquí. Bueno, la verdad es que Jorge Rodríguez, que por cierto, nosotros no hemos dudado en llamarlo, que es un alcalde que tiene abandonado Caracas, que sale como si fuera un perturbado en televisión por esto que está ocurriendo, y después de la derrota que tuvo el 6 de diciembre, ahora resulta que es pareciera el jefe de la comisión que revisa las firmas de la oposición, ha quedado en ridículo, porque dijo que la gran mayoría de las firmas no existían, dijo que nosotros éramos personas muertas que firmamos, y lo que hemos demostrado este lunes en la plaza Brión de Chacaíto, y lo que ha dicho ya el Consejo Nacional Electoral, es que más del 70% de las firmas son válidas, y yo les quiero decir a ustedes algo, más del 90% de las firmas son válidas, que algunos de ellos se hayan metido allí para hacer una trampita, eso es válido, pero allí la gente salió a firmar, es gente de carne y hueso, y es gente que va a firmar y va a sellar con su huella digital el cambio en Venezuela. Con esta pregunta nos vamos a la pausa para que la responda, la vaya pensando, bueno, vamos a la pausa, ya venimos con Tomás Guanipa.